Miren este muchacho, un activista, un opositor cubano, se tatuó en la frente la palabra cambio a modo de protesta. Escuchemos lo que dice. No hay. Y hay alguna gente que me reprimen, me desprecian por este tatuaje. Pero tengo miles de personas que me quieren y que me apoyan. Osvaldo Álvarez Abate. ¿Qué edad usted tiene, Osvaldo? 45 años. Osvaldo, vemos que usted lleva en su frente pintada la palabra cambio. ¿Qué lo motivó a usted a pintarse ese tatuaje en la frente? Ese tatuaje que yo tengo en la frente, el motivo por el cual yo me hice ese tatuaje, es porque he visto tantas cosas en este país, en esta nación, en esta Cuba en que vivimos, que realmente este país necesita un cambio. Hay mucha mentira, mucha desinformación, mucha represión militar. Este país está militarizado y sobre todo mucha miseria y hambre. Osvaldo, ¿en alguna ocasión usted ha sido reprimido, ha sido marginado por órganos de la policía o por la persona en la calle, por ese tatuaje? Sí, en algunas ocasiones sí. ¿Qué te han dicho? Me han salido al paso. Me han salido al paso. ¿Cómo en forma de enfrentarte? Como sí, en forma de enfrentarme, pero te voy a decir... ¿Pero qué le han expresado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han expresado? Han tratado de marginarme, me han maltratado de palabras, me han ofendido, me han dicho como que... ¿Qué tú vas a cambiar? ¿Qué puedes cambiar tú? Me han querido decir como que yo estoy solo. ¿Como que tú estás solo? Sí. Osvaldo, ¿tú has sido maltratado alguna vez por algún policía o algo luego de haberte pintado ese tatuaje? Sí, sí. Hasta de mirada. ¿Qué te han dicho? Me han amenazado. Te vamos a desaparecer. Te vamos a meter presos. Te vamos a poner a pasar trabajo. Me dice también que tú has sido víctima de varias multas. Sí. ¿Por qué te han aplicado esa multa? Ellos siempre buscan un motivo, un pretexto, pero en realidad el motivo de la multa es este. ¿Nunca te han dicho que te quite ese tatuaje? Nunca me lo han dicho, pero me hablan agrio. ¿Cómo tú te sientes cuando alguna persona te trata indiferente por el tatuaje que tú llevas? Eso me da más fuerza. Porque yo ando a 100 millas por hora y en contra de la corriente. Ahí está el hombre. Es una forma de protestar que él tiene. Él anda toda la vida con un cartel. Para todos lados, él anda con un cartel. Y como es más incómodo traer un cartel, ya digo, mira, déjame escribírmelo. Todo el que me mire va a leer lo que mi corazón grita, lo que mi alma grita. Cambio, 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 cambio. Hay un material y quiero agradecer el material anterior a ADN Cuba. Muchísimas gracias por permitirnos usar sus contenidos. Muchísimas gracias. Bueno, Diario de Cuba, otra institución decana de la prensa independiente, ha hecho un trabajo también entrevistando a los cubanos y esta vez el tema son los zapatos. Vamos a difundir este contenido también en nuestra plataforma para que todos los cubanos del mundo puedan ver pues qué se opina en Cuba sobre la posibilidad de comprarse un par de zapatos. Mira. Muy difícil para adquirir el calzado. Aparte, imagínate tú. Hay que... Los precios ahora mismo para adquirir un calzado hay que reunir por lo menos un poco más de cuando eran más asequibles en el otro tipo de ámbito del salario. ¿Tú crees que estén asequibles para todo el mundo? No, a cero, no. A seguirlo no. La situación está muy dura y nada está parejo aquí. ¿A cómo te sale más o menos el calzado? En 5.000 pesos por lo menos. Los zapatos están muy, muy caros, el precio es muy alto parecido. Están a 4.000 o 5.000 pesos. Los tenis que se usan, ritmo, no hay. ¿A cómo están los tenis en su mano? Más o menos. El tenis que menos vale, vale 7.000, 8.000 pesos. Hay mucha gente que están haciendo este tipo de zapatos y lo están haciendo, por ejemplo, que no son de las marcas y son zapatos artesanales. Artesanales. ¿Y le ponen las marcas a estos? Sí, puede ser, cómo no. Puede ser. ¿Y está saliendo? Sí, sale, sí, sale, sí, sale. Salen, sí, sale. El que no puede adquirir los precios que los tienen los que más o menos son originales, el problema es ponerse algo en los pies. Al final el dinero no te lo va a poder poner en los pies. ¿Tú crees que el cubano hace magia con el calzado? ¿Tú crees que el cubano le dura bastante el calzado? Demasiado el calzado le dura el cubano. ¿Cada qué tiempo te compra un calzado? Por lo menos, cada seis meses, cada ocho meses. ¿Es decir que antes que eso? Antes que eso no es imposible. Es imposible, es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! La gente ha tomado una hora, pero el día de la noche ya la he visto juntero a todo eso, a pasar de frente. ¡Suscríbete! 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 Un poquito para atrás. Que es como la vidriera de una tienda... ¿Ustedes tienen eso marcado? No. Ok. Mira, esta imagen es la vidriera de una tienda en moneda nacional que vende zapatos, ¿no? Bueno, y aquí es bueno detenerse para explicar lo que tantas veces he dicho. Que en Cuba hay una inmensa cantidad de problemas simplemente porque le da la gana al sistema que sea así. Mira, no tiene lógica de ningún tipo. Mira, estos pares de zapatos, lo que hace la señora que trabaja en esa tienda, es llegar por la mañana y sacuda un poco allí y esos zapatos llevan siglos. Llevan meses o años llenos de polvo allí. Tú coges ese zapato y le alas la suela y se le despega completamente de aguantar solo ahí con el cristal. Nadie se compra esos zapatos, no sirven para nada. Yo recuerdo que los primeros chancletas que yo le compré a Rachel. Cuando nosotros empezamos la relación, bueno, ninguno tenía nada. Y Rachel tenía creo que un solo par de zapatos y yo para anotarme una pata. Digo, bueno, déjame vendí un puerquito y me compré un par de zapatos y le compré un par de dos pares como de unas chancleticas a Rachel. Mira, eso fue ponérselas en los pies. Menos mal que esa noche ya la compré por la tarde esa noche. Oiga, todo maravilla al otro día por la mañana. Vamos a llegar ahí. Se pone eso. Nada más fue salir a caminar y ya quedaron las suelas. Abajo, viramos para atrás, cogimos la segunda y pasó lo mismo. No llegamos donde íbamos ni con los dos pares. Podrido aquello. Cuando tú revisas eso es Madín China. Pero no es Madín China porque yo diga no, porque Madín China no, no. Tú coges unos Nike de 100 dólares y puede que digan made en China diseñados en Illinois, Nueva York, California, la Florida, porque a veces cuando tú tienes todos los componentes correctos, cuando tú tienes la fábrica funcionando, siguiendo los patrones de calidad 100%, bueno, que lo ensamble un chino. Da igual, pero qué dice la fábrica? Si tú por ensamblar el zapato, por apretarlo King y ponerle pan, tú me vas a cobrar 20 pesos la hora aquí en Estados Unidos. Mira, yo le pago al chino a peso la hora. Pero en los zapatos no hay, no hay escarcha con eso. Los patrones de calidad son Nike. O sea, qué te quiero decir? En la misma China hay cosas un poquito más profesionales y hay cosas que es que el dueño es chino. El diseñador es chino, lo hacen todo en China y eso lo venden como. Mira, eso no se vende en ningún país que vale la pena. Eso es. Yo no sé qué tipo de producción es esa. Va un comprador de Siemens que conoce bien a todos los chinos esos infladores y le dice oye, me hace falta comprar. Tengo 10 millones de dólares para comprar zapatos. Bueno, mira, tengo un contenedor de matracas ahí. Eso ya nadie lo quiere. Eso me lo miraron de Tailandia, me lo miraron de la India, me lo miraron de Bangladesh, me lo miraron de África. Esos han dado la vuelta al mundo entero y nadie quiere los tarajos que ellos. Yo los iba de retira y los iba a quemar. No, 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 no. Vamos para Cuba. Eso, muchachos, eso lo ponemos ahí en Cuba. Da igual si se vende o no se vende. Eso para las tiendas estatales. Pa, 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 pa. Y vienen unos zapatos que están descontinuados completamente. Por otro lado. La dictadura se inventa unas fabriquitas. De calzado que entonces es para cubrir plantillas y hacen unos zapatitos, unas cositas para entonces palminar, para no sé qué. Bueno, en fin, caca lo que venden ahí. Ese mismo local, esa misma tienda con esas vidrieras, con eso, que muchas de ellas son tiendas que vienen del pasado, vienen de los 50, donde estaba la última moda del mundo. Había gente que iba a La Habana desde Miami, Tampa, los Kigüey, gente estadounidense a comprar a la tienda del Encanto y salían las cosas que no estaban, nada más estaban París, Nueva York y La Habana. Si esa misma tienda fuera particular, fuera privada. De una o dos o tres familias inversionistas cubanos que tienen la tienda de zapatos, señores. Y que tienen el poder, el derecho jurídico de poder dentro de todos los millones de proveedores que hay en el mundo, buscar de verdad buenos productos acorde al gusto de la gente. Mantener eso actualizado. Zapatos que duren, zapatos buenos, que hay un apellido de alguien detrás del honor de ese lugar. Óyeme, otro gallo cantaría. Entonces déjame explicarte. ¿Qué hace un cubano? El cubano para poder comprarse un par de zapaticos. Unos tenisitos que está invadido toda Latinoamérica de aquellos. Tienen que pagar un pasaje. A miles y miles de dólares. Para aterrizar en cualquier país, en Haití, en Guyana, en Nicaragua, en México, en todos lados. Cuando tú vas a cualquier país de América Latina y tú visitas las calles esas llenas de venduta. Perú, quien sea. Oye, gamarra en Perú. Usted se da cuenta que aquello es miles y miles y miles de puestecitos con miles y miles y miles de zapatos en la calle. Yo compré zapaticos de esos y me duraban, me duraban años en Cuba. Si lo pagas un poquito más, ya un zapato ahí de 20 dólares es un zapato caro porque hay de 2 dólares y 3 dólares y 4 dólares. Y ninguno de esos zapatos de 2, 3 dólares, 4 dólares es tan malo. Como los zapatos que venden en Cuba. Ya yo cuando iba a Perú y me compraba un par de zapatos de 20 dólares, me duraban la vida entera. Eran de cuero del Perú, de allí de 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 Arequipa. Cuero, me compré en México unas botas, las tengo ahí, yo las traje de Cuba, las botas con las que yo trabajo en la finca. Las tengo hace 8 años, 9 años, no me acuerdo de la última vez que yo fui a México. No se rompen y me costaron como 18 dólares, una cosa así. Eso era un lujo, un lujo de zapatos. Todo lo que te compras en Cuba, sea una bota, sea una mochila, sea lo que sea, te la ponen y es una sola vez en este tipo de tienda. Entonces la pregunta es para que tú veas, como yo te digo, que es un problema de lógica. Si esto no funciona, por qué sigue así? Ah, lo están rectificando y es reuniones y reuniones y asambleas y asambleas y comisiones y factoría. Ahora sí pasó por aquí el primer secretario, el segundo secretario, el quinto secretario, señores. En el mundo lógico, normal, lo que no funciona, se cambia. 63 años y sigue el Estado totalitario centralizador. Vendiendo estos cuatro pares zapatos. Hay algún Estado en el mundo que venda eso? El Estado francés te vende sus zapatos, el Estado italiano, el Estado, el Estado no tiene que vender zapatos. Te parecerá comunista de mente cerrada que me escuchas una locura, pero en ningún país del planeta, excepto Corea del Norte, ni en China, el Estado no vende zapatos. Todos esos bienes de consumo normal los vende el libre mercado. La gente que compite entre ellos calidad, precio, oferta, llévate uno y te puedes llevar otro. Yo fui a comprar el otro día un par de tenis y vine con dos. Tiendas, marcas registradas aquí. El primero ha rebajado al 70 por ciento y si compras uno te llevas otro es gratis. Y son zapatos buenos de marca, tenis con tecnología que los doblas así y los estruas y se vuelven y no pesan nada. Transpiran con los últimos materiales del mundo. Ahí se está aplicada la ciencia y la técnica. No tuve la ciencia y la técnica. Qué aplicación de la ciencia y la técnica tú ves aquí? No, pero mira, mira el reto, mira, mira, mira el reto que le voy a hacer al chucho para que tú veas lo que es seguridad en uno mismo. Chucho, si fuera un periodista hacer un reportaje y ahora mismo. De esos zapatos más o menos que qué diría? Garantiza la Dirección Provincial de Educación de Ciego de Ávila la entrega del calzado para los estudiantes de la primaria en todo el territorio provincial. Gracias al esfuerzo, los diferentes factores en la última asamblea se determinó como una de las prioridades en la política local el alcance en toda la masa estudiantil del calzado. Esto ha repercutido de manera positiva entre los padres quienes agradecen uno de estos padres. Alfredo CBP de la empresa comunales municipal se expresó a este medio con lo siguiente. Bueno, mira, el niño en realidad tenía un problema de zapatos. Hace dos años nosotros vinimos aquí a la provincia y nosotros nos dieron un papelito. Nosotros estábamos con ese papelito esperando y fuimos al municipio, pero que la compañera del municipio era nueva. ¿Sabes qué pasa? Que la compañera que era nueva no sabía cómo era la política de la cuestión del zapato. La cuestión es que el niño pasó de noveno para décimo grado y el papelito era para enseñanza media, no media superior. Entonces ahora no tengo el papel de pre, tengo el papel de secundaria, pero mi pregunta es si no me dan el zapato de secundaria y ahora el niño está en el pre que yo hago con el papelito del zapato de secundaria. Si el niño está en el pre, el niño puede usar los mismos zapatos. Bueno, la cuestión es que estoy muy contento porque ya tenemos zapatos o no, no se reportó para ustedes de zapatolandia. Chucho, dicen aquí que te grabó hasta el niñico López y tienes un doctorado. Obviamente conoces todas las palabras claves, señores. Y la gente se para en Cuba y dice no, porque por culpa del imperialismo, los yanquis son los que no quieren que los cubanos se pongan el zapato en las patas. Pero por qué tú mantienes este modelo? Por qué tú tienes centralizada la comercialización de zapatos en manos del Estado? Yo no sé lo que quieren los yanquis. Yo no sé si los yanquis. Yo le preguntaba a Marco Rubio que es yanqui. Digo Marco alguna vez alguna sección del Senado ha discutido lo que se ponen en los pies los cubanos. No sé, porque en Cuba mi abuela cree que los yanquis están reunidos allá en la Casa Blanca diciendo bueno, porque en los pies el cubano no se puede poner un tenis en los pies. La gente cree eso. Imagínate cómo está la situación en Cuba que están vendiendo los zapatos sin cordones. Sí, entonces tienes un Estado en Cuba que dice tú sabes por qué no hay zapatos en Cuba? Por lo que cree el Estado, por lo que dice el señor en el Parlamento, ahora cómo se llama? Esteban Lazo, Esteban Lazo, que le decía ahí a los obreros de una empresa. Tenemos que demostrar que la empresa socialista es más productiva y de más calidad que la empresa capitalista. Eso tenemos que demostrarlo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero es que tú no puedes demostrar una mentira. No es verdad, no es cierto. Porque la empresa capitalista es la persona, el humano, el ciudadano. Poniendo su máximo esfuerzo, su máximo empeño en producir algo. La empresa estatal socialista es un burócrata, un jefe. Que lo pusieron allí por tracadanear, por chivatear, que no tiene ninguna pasión por el diseño, ni por la calidad, ni por los materiales, ni por el trato a la gente, ni por nada. Porque a fin de cuentas, fracaso o no fracaso es un cuadro, lo mandan para aquí, lo mandan para allá. Jamás en la vida va a conducir, va a liderar mejor una iniciativa, un proyecto, un dueño que un cuadro, un encargado. Además, con ideas filosóficas estúpidas. Y entonces tú dices, bueno, yo no sé lo que creen los americanos, pero si los cubanos nos pusiéramos de acuerdo para decir vamos a hacer lo que es lógico. Vamos a hacer lo que es normal. Si estamos haciendo algo mal, ya no lo vamos a hacer más mal, vamos a hacerlo bien. Y cuando ya las cosas se hagan bien en Cuba, vamos a ver entonces qué problema queda, que no se puede resolver, que nada más lo pueden resolver los americanos. Pero los que podemos resolver ya lo resolvemos y los comunistas te lo dicen. Estamos dispuestos a cambiar lo que debe ser cambiado. Cámbialo, men. Mira, esto es un análisis, una reflexión que yo les quería hacer. A ver cómo yo te enfoco esto y que tú me entiendas. Tenemos que buscar en el mundo entero una forma razonable de tomar decisiones. O sea, hay que saber cuando algo, cuando hay razón o no hay razón, cuando algo está bien o no está bien. Y tiene que ser algo como tipo computarizado. Qué decisión es mejor. Y tiene que ser un poco más de ciencia, ciencia de verdad. El asunto, por ejemplo, una cosa que yo te digo. Ahora vamos a ver el precio del petróleo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, vamos a discutir el fracking. Sé que debemos hacer extraer, extraer mediante el fracking o no extraer. Pero vamos a hacer lo que de verdad sea mejor hacer. Y tú dices el ese. Pero cómo tú llegas a una conclusión de qué decisión es mejor? Bueno, hay que fijar ciertos axiomas de cuándo una decisión es buena. Cuando genera mayor eficiencia, cuando respeta, por supuesto, el medio ambiente, cuando genera mejor, más bienestar económico, más acceso. Pero al mismo tiempo hay que poner una serie de axiomas y decirle a la computadora. Dime cuál de estas dos decisiones mejor? Porque qué pasa? Que por ejemplo, usted puede ser científico, pero si es demócrata y ve el mundo más desde la política que desde la ciencia, tú dices. El resultado tiene que ser que el fracking es malo. Y si hay dos denuncias de unos tipos que le salió mal el agua, yo tengo que decir que el fracking no se puede hacer porque está contaminando los ríos de los Estados Unidos y vamos a tener la gasolina un peso menos, pero nos vamos a quedar sin agua dulce. Déjeme decirle algo. Si tú me demuestras de verdad, de buena fe, con todos los elementos que el fracking nos va a dejar sin agua dulce. Yo prefiero pagar un dólar más de gasolina. Que la saque Arabia Saudita allá del pozo. Yo. Por qué? Porque qué mundo le voy a dejar a mis hijos? Yo no quiero vivir yo con la gasolina, entonces mis hijos no tengan agua para tomar. Solo entiende cualquiera, pero tenemos que llegar a la conclusión de si eso es verdad de verdad. Ah, pero están otros científicos. Que tienen un enfoque un poco más republicano, tal vez te dicen mira mi hermano, los datos no indican que eso es así. Hay siete denuncias en efecto en la cuenca del tal tal. El pozo que debería tener 200 metros de perforación se perforó a 150. Por tanto, se violó la norma 4 y la norma 5 del manual. No es porque la técnica es mala. Es porque no se hizo lo correcto, pero no hay no hay más evidencia de eso. Mira, hicimos pruebas en el agua y yo hicimos pruebas en el esto, hicimos pruebas en el Iguazú, el tal y no hay problema con eso. Pero lo que quiero decir es. Tenemos que en todas las cosas que se deciden en una nación que quiera vivir bien, vivir mejor y avanzar. Hay que tener una metodología para llegar a la verdad. No reunirnos los que creemos en una visión en Facebook, en YouTube, en cosas y ahora todos nosotros los nosotros somos los dueños absoluto la razón. Sí, pero así mismo se reúnen los demócratas en el otro lado. Y tienen sus canales y tienen su plataforma y tienen su cosa y lo que somos es islas de pensamiento separados por un océano de ego. Pero en Cuba, en Cuba es peor todavía. Porque aquí por lo menos cada cuatro años, cada vez en unos estados republicanos, otros demócratas y tú tienes un contraste de decisiones. Por ejemplo, el gobernador demócrata de California cree que lo que está haciendo es correcto y el gobernador republicano de la Florida cree que lo que está haciendo es lo correcto. Pero los ciudadanos de Florida y California estamos viendo la realidad. Cómo está la delincuencia en California? Cómo está la delincuencia en la Florida? Cómo están los presiones de California? Cómo están los presiones de Florida? Cómo está el desempleo de California? Cómo está el desempleo de California? Y al final llegamos a una conclusión. Me mudo para la Florida. Bueno, ya tenemos una visión clara de eso. Ahora en Cuba, en todos los municipios gobiernan los comunistas. En todas las provincias gobiernan los comunistas. Casualmente el gobierno central de la nación. Es comunista. Entonces tú no tienes con qué contrastar. Cómo entonces si dicen los comunistas que esa tienda de zapatos es la manera mejor en que podemos organizar el acceso a los zapatos a los cubanos? ¿Quién le dice que no? Bueno, el planeta entero que lo hace diferente. Sí, pero es que ellos están allí en Cuba y ellos dicen no. Las tiendas de zapatos van a seguir siendo estatales y basado en qué? Cuál es la evidencia? No, yo no tengo que exponer ninguna evidencia. Yo no tengo que debatir eso con nadie porque no hay casualmente ningún diputado en el parlamento que tenga una propuesta diferente. Te das cuenta de por qué Cuba es una dictadura y es un totalitarismo a no sé quién española. Fíjate tú que yo quitándote la represión, yo no te hablo de la represión, yo no te hablo de los presos políticos y yo te demuestro en los zapatos porque Cuba es una dictadura y porque en una dictadura no se pueden resolver los problemas. Te estoy explicando la dictadura desde los zapatos. El hecho que en Cuba haya una dictadura con un pensamiento único y un pensamiento además equivocado. Que cree que la centralización es más eficiente que la democratización de la economía hace que el cubano pague mil veces más por un zapato que no sirve. Si en Cuba se democratiza el derecho de comercializar zapatos, cuando digo comercializar es buscarlo en el mundo o producirlo. Y venderlo. Tú crees que un cubano iba a comprar este par de zapatos? Jamás en la vida de una tienda estatal. Iba a vender un par de zapatos. Te das cuenta? Es más que hoy no los venden. La gente le compra los zapatos a los particulares. Pero se lo tiene que comprar un zapato de cinco dólares. Se lo tiene que comprar a 50 o 60. Por qué? Porque ese tipo tiene que ir a buscar a Rusia. Que fueron los que inventaron el comunismo y nos dejaron a nosotros embarcados con eso. Y en Rusia hay zapatos de todas las marcas americanas. Había que ir por haber. Y rusas capitalistas. Te das cuenta lo que te digo? Entonces, cuando yo te digo a ti que el problema de Cuba es la dictadura, no te estoy enfocando solamente en lo que para mí es más grave, por supuesto, que es que las dictaduras no toleran la libertad, la libertad de opinión, la libertad de información, por eso está lleno de presos políticos en las cárceles de Cuba. Es que la dictadura te enreda la vida hasta en los más mínimos detalles en un lapicero, en un chupa chupa, en unas pestañas, en un en todo. Tú puedes ver como la dictadura enrarece, encarece, entorpece, entuerta todo. Así que si usted es de los que no le interesan los presos políticos y cree que por eso la dictadura no le hace daño a usted, porque usted no habla, porque usted no opina. Usted está equivocado. Y te lo puedo demostrar en todo lo que tiene que ver con tu vida en Cuba. La dictadura te afecta por todos lados.